Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la reseña de One Night Revolution, un juego de Ted Alspack, el mismo creador de The Resistance y One Night Ultimate Werewolf, publicado por Indie Bursing Cart. Este juego está nuevecito, acaba de salir hace un par de semanas en Essen y es un juego de deducción en el que cada jugador tiene un rol secreto y una tarjeta de especialidad y a partir de eso tiene que hacer una acción en la mesa, luego va a escoger una acción de las que están ahí presentes y van a decidir quién es el culpable. Bueno, si en cualquier momento todos señalan a uno de los jugadores azules, un rebelde, los informantes rojos ganan y en cambio si se señala a un informante, los azules ganan. Es muy sencillo. Bueno, pues este juego, lo primero que tengo que hablar es que está súper bien hecho, tiene unas losetas, las tarjetas de identidad son losetas en lugar de cartas y están súper bien hechas. Yo creo que son para que duren y estén pues mucho tiempo en tu colección. Si tengo alguna queja es que los informantes todos son esos pelones feos y los rebeldes todos son estas mujeres con pelos blancos. Creo que podrían haberlo cambiado, algún diseñito, aunque entiendo por qué lo hicieron. Es muy fácil ver y distinguir qué eres, ¿no? Cuando empiece el juego. Pero pues a lo mejor lo hubieran podido cambiar de alguna manera, yo qué sé. Las cartas están bien hechas, están plastificadas y no tienen mucha complicación, ¿no? Se parajean bien y demás. Entonces, pues esos son todos los componentes que están. Ahora, el juego. Me encanta, me parece uno de los mejores juegos de deducción que he jugado. Es eso, un juego de deducción. Porque cuando todos van diciendo qué es lo que hicieron en la ronda de acción, tienes que ir viendo exactamente qué fue lo que pasó, dónde está tu ficha, si sigue siendo bueno, si sigue siendo malo. Y a partir de ahí, la estrategia va variando para decir lo que tú quieres que los demás piensen. Porque, bueno, eso hay que decirlo, es súper difícil que para los informantes, para los malos, ganar. De verdad, tienes que tener un plan de ataque para decir qué es lo que vas a hacer para decir cualquier cosa y hacer lo que tengas que hacer para mentir y engañar a los demás. Es, es, este, complicado ser informante porque, pues, no es que a mí me haya pasado, pero de repente haces, dices, ah, soy informante, tengo que hacer esta cosa. Y van, te preguntan, ¿y qué hiciste? Ah, pues cambié esta para acá. Eres malo. O sea, es, es muy fácil equivocarse y dar información para que los otros sepan que eres malo. Entonces tienes que ser un excelente mentiroso y tener un plan de ataque para poderlo lograr. Las partidas duran 8 minutos y la verdad que a partir de hace 15 días lo he jugado unas 30 veces. Porque sale a la mesa y se juega otra y 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 otra vez, ¿no? O sea, creo que no ha habido ninguna vez que salga y se juega menos de 5 veces. Entonces, pues ya, si lo sacas 5 veces por 8 minutos, pues ya tienes 40 minutos de un juego que te duró, eh, pues poquito, ¿no? Muchas partidas del mismo juego. Bueno, me gusta mucho, creo que tengo que esperar a que baje el clamor de la novedad, pero está muy cerca de The Resistance. No sé si lo sobrepasa, me gusta, me gusta la duración, me gusta que se juegue otra y otra vez y lo difícil que es mentir, ¿no? Este, me gusta esa delgada línea entre que sí es un juego de deducción completamente, pero puedes en el, pues sí, en la discusión, en ese momento que estás, no, yo hice esto y así, se puede plantar la semillita del mal y los informantes pueden mentir y convencer, con que convenzas a 3 más, que no sean, que no sean malos, ya lo logras. Aunque está ese, ese, esa posibilidad de que, pues, te hayan cambiado y al final tú eres bueno. Entonces, una vez pasó así que se reveló un, eh, bueno, todos apuntamos a un bueno y así el malo dijo, ¡eh! reveló, que toda la gente dijo, ¡ah! no soy malo, ¿no? Entonces, está bien bueno eso, tienes que decir la verdad, los buenos siempre tienen que decir la verdad con la vida real y los malos tienen que ser súper mentirosos, entonces es así, completamente opuesto a lo que tienes que hacer de un lado y del otro. Y, pues, bueno, me gusta muchísimo, lo recomiendo bastante. Recuerden comentarnos, suscríbanse, denos like, síganos en las redes sociales y por ahí nos vemos, les contestamos todo lo que nos, nos preguntan y recuerden que aquí en Juego de Beceros llevamos los mejores juegos hasta Zoom. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te pulcator! ¡Ah! ¡Ahhh!